¿Qué es el feminismo? Indira Gandhi, la hija de Mahatma Gandhi, mi hermana se llama Gandhi, mi hermano se llama Sandino como el revolucionario nicaragüense. Entonces lo que quiero decir con esto es que desde muy pequeña estuve mucho muy politizada y creo que ahora eso tendría yo que nombrarlo y siempre lo he nombrado como un privilegio porque no es la media. No todas las mujeres tenemos permanentemente acceso a la información, a la politización, a la ciudadanización y bueno mi madre, mi padre como luchadores sociales permanentemente aunque crecí en el Estado de México porque su labor como profesores allá la desarrollaron y estudié en la Ciudad de México mi carrera, bueno pues mi ombligo es morelense, mi sangre es morelense y siempre he dicho que soy de tierras genuinamente zapatistas porque aunque en el sureste mexicano hay un movimiento zapatista, bueno pues me parece que si me voy a totalmente mis raíces desde Anenecuilco hasta Chinameca pues por supuesto que soy de un origen que tiene un arraigo muy importante por la tenencia de la tierra, por la soberanía alimentaria, por la libertad. Entonces mis causas y siempre mi conciencia fue mucho muy cercana a lo social pero había algo ahí que permanentemente me hacía cuestionarme por qué era distinto el tema de los hombres con las mujeres. Entonces desde chiquita, o sea ahora sí que rojilla desde chiquilla y esto de rojillo lo implica porque la conciencia de clase y la conciencia de género no vienen en paquete. Siempre habrá que tener mucha claridad de las condiciones diferentes económicamente pero también socialmente. Tengo muy claro que la igualdad es política pero la equidad es social y eso desde la primaria, en la secundaria, permanentemente me distinguí desde muy pequeña como una líder estudiantil, desde jefa de grupo hasta ser representante del comité de alumnos en la secundaria. Y mi primer toma, bueno, desde siempre me he asumido como defensora de derechos humanos. Mi experiencia ha sido en distintas facetas, he sido funcionaria pública, he estado a cargo del Centro Histórico de la Ciudad de México, he sido representante de la Jefatura de Gobierno en la Delegación Tlalpan, hoy son alcaldías. Fui directora de las 16 unidades de atención del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, hoy ya es secretaría, pero estuvo a mi cargo pues la política pública de más de la mitad de la población de la capital del país. Entonces eso aprecio mucho que siempre hubo no solamente un voto de confianza a mi capacidad, sino también para mí me parece, y esto nos cuesta a veces reconocernos, también hubo un arrojo contra el adultocentrismo. Yo asumí esa dirección con 27 años y era como ser la más chiquita de todo el instituto, pero con la idea muy clara y creo que eso nos distingue al feminismo. Tener claro el argumento, tener claro el proyecto, tener clara la visión y bueno, hasta el día de hoy puedo decir que mi papel, mi paso por esa responsabilidad creo que no fue vergonzante, al contrario, hicimos algunas contribuciones importantes. También fui funcionaria de, cuando fui militante de un partido político, del PRD, milité ahí por lo menos 13, 14 años, desde las juventudes y demás, fui coordinadora de feminismo de la Internacional Socialista para el Comité de América Latina y el Caribe por dos periodos consecutivos. Fui electa en Zanka, Hungría y reelecta en Estocolmo, Suecia, en estas articulaciones internacionales de juventudes, siempre teniendo claro que el adultocentrismo también es una forma de opresión del propio patriarcado. Como propia militante también ocupé la subsecretaría nacional, tanto de jóvenes como de la secretaría general del PRD. En el 2012 fui candidata al Senado de la República y bueno, pues sufrí de todo tipo de violencias políticas, por razones de género y también por ser joven. En ese momento no existían todas las tipificaciones que hoy tenemos. Me defendí como gato boca arriba, pero aún así no necesariamente llegué al cargo, no porque no haya podido, sino porque me sustituyeron de último momento, de la manera más arbitraria y vulnerando todo tipo de mis derechos. Finalmente, siempre he hecho trabajo del desorden.